Aleluya, gloria al Señor, gloria a Jesús, lo tenemos todos, gloria a Jesús y leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, aleluya. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Repetimos, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Padre eterno que muere en el cielo, le damos gracia, le damos gloria, honra y alabanza, Padre mío. En esta hora venimos delante de usted primeramente desde ya dándole toda gloria, honra solamente a usted que es digno de recibirla, Señor. Le pedimos que con su Espíritu Santo se mueva de una manera especial, Señor, tocando nuestros corazones y supliendo toda y cada una de nuestras necesidades, Padre mío. Sea usted poniendo palabras, Señor, en esta vasija para que toda la gloria sea solo para usted, Señor. En el nombre poderoso de Jesús dejamos esta, aleluya, mensaje, amén, amén y amén. Puede tomar asiento, mis hermanos, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Bendecimos su nombre, aleluya. Gloria a Jesús, bueno, mis hermanos, aleluya. El día de ahora, bendito Dios, por la gracia y la misericordia del Señor, vamos a estar hablando, vamos a estar predicando un poco, aleluya, bajo el tema, tiempo para morir y tiempo para nacer, amén. Dígales, hermano, hay tiempo para morir y hay tiempo para nacer, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así como veíamos en la escritura, aleluya, nos decía la palabra, verdad, que haciendo una alegoría, trayendo una, bendito Dios, una parábola en la que siempre Dios asemeja, muchas veces, si usted se fija, Dios siempre asemeja al hombre con los árboles o con las plantas, amén. Y vemos que en este caso Dios asemejaba mucho al hombre semejante a una semilla. Y dice la escritura que el grano de trigo dice que primero tiene que caer en la tierra, amén. Y que cuando cae en la tierra debe morir, amén. Bendito sea el nombre de Jesús, porque si muere, si cae en la tierra y muere, cuando es sembrado, entonces llevará mucho fruto. Pero la semilla si muchas veces, si cae en la tierra, pero no muere, no va a fructificar, amén. Y yo meditaba en esta palabra y le decía al Señor, pero por qué, de qué manera es que tú comparas al hombre con un grano de trigo y por qué dices que él tiene que morir primero. Y solo me, el Señor me traía mi propia vida en un principio. El Señor, aleluya, lo que hacía es, me decía, mira tu principio, mira tú cuando tú comenzaste a caminar, cuando yo te traje a la iglesia. Aleluya. Y el Señor me llevaba otra escritura. Aleluya, que yo se las quiero compartir a ustedes también. Y es que muchas veces todos, todos, todos sabemos una cosa, que el Señor, el Señor nos ama así como somos. Así es la manera que él nos encuentre, él está más que dispuesto de recibirnos. Aleluya, él siempre está con sus brazos abiertos. Dice su palabra que él no hace acepción de personas de ningún tipo. Aleluya. Pero dice que para que la semilla de fruto tiene que morir primero. Amén. Pero hay dos puntos en esta escritura. Dice que primero tiene que caer en tierra y después tiene que morir. Y el Señor me llevaba a Isaías capítulo 5, verso del 1 al 7. Y mire lo que dice esta palabra. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Le había acercado y despedregado y plantado y de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgada ahora entre mí y mi viña, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres, os mostraré pues ahora lo que haré. Yo a mi viña le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús el Señor. Entonces cuando yo le preguntaba esto, como les decía, me traía mis principios. Y es que en un principio yo una de las cosas que yo le decía es que yo, 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 así como el primer amor tan hermoso cuando, como cuando uno se empieza a enamorar del Señor, ¿verdad? Una cosa tan terrible que, que, que mira uno que, que el Señor está haciendo en su vida y le hace sentir unas cosas tan preciosas que uno nunca sintió allá afuera, que empieza aquel deseo, Señor, yo te quiero servir, Señor, úsame, yo te quiero servir, por favor, Dios mío, dime en qué es lo que te voy a servir. Dime, como dice la Escritura, envíame a mí, aleluya. ¿Verdad? Venimos con ese uso bien terrible, gloria a Dios. Y, y, y es algo tan hermoso, algo tan bueno, algo tan bueno de que sentimos de que Dios nos haga más parte de Él, que, que, que el Señor cuente con nosotros, aleluya. Y una de las cosas que yo le, yo le pedí a eso, yo le decía, Dios mío, yo quiero que usted me use, yo quiero que, yo quiero que, que haga lo que usted quiera hacer conmigo, pero por favor, tómeme en cuenta, tómeme en cuenta. Yo le hablaba mucho al Señor y le decía, y lo oraba, y todas las veces que yo oraba le decía, Señor, úsame, yo quiero que me use. Y más cuando miraba muchas veces a muchos hermanos que, 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 que predicaban y el Señor hacía unas cosas especiales y yo decía, Dios mío, qué lindo eso, yo quiero que me use a mí también, yo quiero que me use a mí también. Una cosa tan bella, una cosa tan hermosa, aleluya. Pero a la vez también, yo cuando, cuando, con ese mismo entusiasmo empecé a sentir en mi corazón de que también tenía que preguntarle, que tenía que pedirle una cosa más y es que yo le decía, Señor, pero también yo necesito que, qué es lo que me muestre, qué es lo que está mal en mí. Amén. Yo necesito que me muestre que está mal en mí, porque yo quiero que usted me use, aleluya. Yo quiero que usted me use, pero yo necesito que, 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 que es lo malo que está en mí, porque yo estoy seguro que usted no va a poder usar nada que no esté bien. Entonces yo quiero que usted me diga que es lo que está mal, para que yo lo pueda empezar a arreglar. Si yo estoy haciendo algo malo, dígame, muéstremelo. Yo ya no lo quiero volver a hacer, Señor, pero ayúdeme. Y de esa manera, y de esa manera pasaron los, mis primeros meses como, como cristiano, aleluya. Fue una cosa tan hermosa, tan bella. Bendito sea el nombre de Jesús. Y luego, pues, con pasar del tiempo, el Señor con, me contestó, una de las peticiones. Aleluya. Empezó primero por la segunda. Me empezó a mostrar las cosas en las que yo estaba fallando. Bendito Dios. Y yo empezaba a ver todas estas cosas y yo decía, Dios mío, yo nunca había visto que estaba fallando en esto. Y yo le decía, Dios mío, perdóneme, yo ya no quiero hacer estas cosas. Yo no sabía que le estaba ofendiendo en esto a otro. Pero ayúdeme, ayúdeme. Y cada vez miraba que salía otra falla y salía otra falla y salía otra falla y salía otra falla. Amén. Como dice la palabra muchas veces, dice, la palabra hace referencia a los hombres que no quieren venir a Cristo, que no quieren venir a la luz porque no quieren que la luz haga manifiesta las obras de iniquidad que hay en el hombre. Amén. Pero cuando nos estamos acercando más al Señor, como el Señor es luz, el Señor va a hacer que las tinieblas se disipen y nos va a mostrar la condición real que tenemos delante de Él. Pues de esa manera me estaba pasando a mí. Amén. De esa manera yo iba viendo cómo tenía un defecto por acá, un defecto por allá. Estaba fallando en esto. Y yo decía, Dios mío, en verdad, en verdad, yo tengo que quitarme estas cosas porque yo tengo el deseo de que usted me use y de servirle. Pero yo tengo que estar bien delante de su presencia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces de esa manera el Señor me iba recordando los primeros meses de vida como cristiano que yo tenía. Y me decía, ¿ves cómo tú cuando veniste y cómo venías, verdad? Y de ahí tú me pedías que yo te usara y de ahí yo te mostré las fallas en las que tú tenías y las cosas que tenías que ir cambiando. Amén. Y de igual manera me decía el Señor, por eso de esa manera yo di una parábola que comparaba al hombre como una semilla de trigo. Y es que la semilla de trigo antes que pueda dar fruto tiene que pasar un proceso. Tiene que pasar un proceso esa semilla que primeramente como primer paso el grano simplemente tiene que caer a tierra. Y me decía, entonces, como tú ya me estás entendiendo que la semilla eres tú y el primer paso es que la semilla tiene que caer a tierra, tú te has dado cuenta de una cosa. Y es que uno de los males que tiene el hombre es que el hombre por naturaleza tiene mucha altivez y soberbia. Amén. Y el Señor nunca jamás va a poder usar a alguien que es altivo y soberbio. Por ende, la palabra es bien clara que dice que el primer, pero el primer paso antes que cualquier cosa es que la semilla debe caer a tierra. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y de ahí entonces yo empecé a comprender muchas cosas y yo dije, bendito Dios. Ahora sí estoy viendo las cosas más claras. Como no las miraba antes, ahora sí las veo más claras. Aleluya. Bendito Dios. Y es que es una gran realidad, mis hermanos. Nosotros, no es muchas veces nuestra intención el querer hacernos creer una cosa o pensar que somos algo, pero simplemente recordemos que estamos en un cuerpo de pecado que en su naturaleza tiene todas estas cosas que tienen que morir. Amén. Y como les decía que el tema es que hay un tiempo para morir y hay un tiempo para vivir, pues ese era el orden que el Señor me daba. Cuando tú vienes a mí, hay un orden. Y el orden es primero que tú tienes que morir a la vieja criatura, me decía. Aleluya. Tú tienes que primero morir a la vieja criatura y por primer paso entonces tú tienes que caer. Yo necesito llevarte a un punto bajo de tu vida, donde tú nunca has estado para que tú te des cuenta de lo que tú estás lleno. Aleluya. Para que de esa manera yo pueda quitar de tu corazón todas esas cosas que a mí no me agradan y que me impiden en mucha manera usarte, que me impiden bendecir tu vida sirviendo a mi nombre. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Es por eso, mis hermanos, que el Señor me traía, por ejemplo, en la escritura de Salmo 138, verso 6, que dice, porque Jehová es excelso y él atiende al humilde más al altivo, mira de lejos. Amén. O sea, esta escritura es bien claro, que dice que el que es grande es él. Pero aquí me vino, en ese momento a mí me vino una pedrada al mismo tiempo en esa palabra. Imagínense, me decía, imagínate que el grande soy yo. El grande no es el hombre, el excelso soy yo. El excelso significa algo grande, algo majestuoso, algo poderoso. Y sin embargo yo no me llevo con los que se creen algo. Sin embargo yo no me llevo con los que se creen que son algo grande. Me llevo con los que se creen que son nada, que se creen que son pequeñitos, que son siervos. Con ellos son los que yo me llevo y con los que yo me agrado. Y es que ahí vemos la diferencia de Dios y el hombre. Porque vemos que un hombre altivo, pues le gusta llevarse con los que andan de cuello arriba y hombros altos. Amén. Al altivo no le gusta llevarse con los que andan humildemente delante del Señor. Y es que humildemente no significa que vamos a andar con una camisa, con un hoyito por aquí y un zapato medio desgastado por allá. O sea, eso no es humildad. Humildad muchas veces usted puede andar bien, bien en todo eso. Pero la humildad tiene que ser de su corazón. Jesucristo mismo nos decía, aprended de mí que yo soy manso y humilde. Amén. Porque él mismo nos daba ejemplo de todas estas cosas. Tomando forma de siervo, dice que se humilló a sí mismo, dejando toda su gloria para así darnos enseñanza de cómo teníamos que hacer las cosas. Y pues llevar a cabo aquel gran plan terrible y hermoso de la salvación y la vida eterna para ti y para mí, mi hermano. Aleluya. Bendito Dios. Pues de la misma manera entonces el Señor me decía, pues por esta manera yo tengo que procesar al hombre. Yo tengo que dejar que el hombre caiga de esas cosas que están en su corazón. Amén. Y el Señor me trae un ejemplo bien claro. Un ejemplo bien, bien, bien claro. Que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Aleluya. Donde encontramos la lectura sobre un hombre llamado Naamán. Aleluya. No sé si ustedes se recuerdan. Y este varón dice que era un varón, era un general. Era un general del rey de Asiria. Ustedes se imaginan, yo no sé si usted conoce bien, si usted está un poco familiarizado con los rangos militares. Pero cuando hablamos de rangos militares, el general es el penúltimo al comandante del jefe. Aquí lo más alto es el comandante en jefe. Para darle un ejemplo, el presidente de cada nación es el comandante en jefe de esa nación. Ese es el rango militar más alto que tiene cada nación. Y después de él está el general. Pues entonces este hombre llamado Naamán tenía un grado tan alto que era un general del rey de Asiria. Y la misma escritura relata que este hombre, este hombre tenía, estaba tan bien delante de los ojos de este rey. Lo tenía en gran estima, dice. Lo tenía como decimos ahí un gran pedestal este hombre. Por eso era su general. Sin embargo la escritura dice bien claramente, pero era leproso, dice. Naamán era un hombre de gran estima, era general de un rey, pero era leproso. Amén. Un pequeño detalle muchas veces que muchas veces pensamos que son cosas pequeñas que no nos van a afectar. El hombre pues ya estaba bien posicionado. El hombre ya tenía servicio de un rey y tenía todo lo que él quería. Sin embargo la escritura hace un pero y es que él era leproso. Y dice que en estos momentos en que los los ejércitos de Asiria iban muchas veces a la guerra, entre esos habían muchas veces capturado a muchos israelitas. Y dice que en una de esas habían traído a una mujer israelita. Y esta mujer servía a la mujer de Naamán. Amén. Ella era israelita y como conocía la condición de su señor, que era un hombre leproso, ella le comentó a su señor y dice que le dijo, si mi señor fuese a Samaria donde esté el profeta de Jehová, el profeta le sanaría. Y dice la palabra que la mujer de Naamán le hizo el comentario a él y entonces él creyendo en estas palabras dice que habló con su rey y el rey pues le dio permiso y le dio hasta, le dio los carros que él quisiera llevar y se fue dice en busca de este profeta. Y dice que Naamán buscando que el señor lo sanara a través de su profeta que era Eliseo, dice que cuando iba a Naamán dice que llevaba muchos dones, dice que llevaba oro, llevaba plata, llevaba muchos vestidos. Este hombre tenía la capacidad para pagar, este hombre si quería algo estaba claro que él podía pagar lo que él quería. Amén. Este hombre no tenía problemas de ningún tipo en ese aspecto. Sin embargo, dice que cuando llegó a la puerta donde se encontraba el profeta Eliseo, dice que llegó con todos sus carros, dice, y sus caballos. O sea, yo me imagino que este hombre llegó de una manera pomposa. Aquí viene el general, ¿verdad? Ábranme la puerta y que salga el profeta al cual yo vengo a buscar. Pero mire, cuando yo leía, ahí dice que en verdad Dios sabe cómo hace las cosas. Porque una de las cosas que yo me he fijado es que los profetas, todo lo que hacían era porque Jehová Dios ya se los había hecho de antemano, que es lo que iba a suceder. Sabía, con seguridad yo sabía que Eliseo ya sabía que Naamán iba a llegar. Pero también Jehová Dios ya le había notificado del mal que padecía Naamán. Amén. Y más, y más, más grande, más, más, por decirle algo, el mal no era tanto la lepra por la que él iba. Amén. El mal, la enfermedad que él tenía, la tenía en el corazón. Amén. Como muchas veces nosotros la tenemos. Y dice que cuando Naamán estaba enfrente de la puerta de donde estaba Eliseo, dice que Eliseo no salió él, sino que dice que mandó a su siervo a la puerta. Y con él le mandó recado y le dijo, dice el profeta que vayas al río Jordán. Amén. Y que te zambullas, te sumerjas siete veces y entonces serás limpio. Amén. Pero de ahí dice en ese momento que Naamán se enfureció, se enojó, se encolerizó y dice que se dio la vuelta y se fue murmurando en su corazón. ¿Y qué es lo que dice la palabra que decía Naamán en su corazón? Él dice que decía, yo decía, yo me decía a mí mismo, el profeta saldrá a encontrarme, implorará a Jehová su Dios, elevará sus manos y pondrá sus manos sobre mí y seré sano. Amén. Muchas veces nosotros queremos que Dios obre de la manera que nosotros queremos. Muchas veces queremos que Dios haga de la manera en que nos lo hemos imaginado o de la lógica que podría ser en que Dios podría proceder en nuestra vida. Sin embargo, Dios nunca va a obrar de la manera que usted o que yo creemos o pensamos. La palabra es bien clara que dice que él obra de acuerdo a unos caminos tan altísimos y a unos pensamientos tan altos que no se comparan a los nuestros. Aleluya, gloria a Dios. Pero vemos que Naamán era el vivo reflejo de muchos cristianos de nosotros, que muchas veces queremos que Dios obre a la manera nuestra. Amén. Y como les decía en un principio, pues yo quería que me usara Dios. Yo con todo el gozo de mi corazón yo quería estar a los servicios del Señor y quiero estar a los servicios del Señor. Pero yo quería que lo hiciera pues a la ya, como decimos. Pero el Señor sabía todas las cosas. De igual manera Naamán se dio cuenta que Dios no obró como él se lo había imaginado en su corazón. Pero más aún dice que él se enojó. ¿Y por qué es que se enojó? En medio de su pensamiento ese que él decía que, aleluya, él estaba enojado porque el profeta lo había mandado a sumergirse al río Jordán. Y dice que habían dos ríos en Asiria, dice, que eran mucho mejor, que era el río de Abar y de Fafar, dice. Él mismo decía, no son mejores el río de Abar y de Fafar, más que el de, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús del Jordán. Aleluya. Pero entonces yo me buscaba a ver el significado de Jordán y Jordán significa el que desciende, el que baja. Aleluya. Lo que Dios ha andado buscando es que este hombre se humillara. El Señor ya sabía que estaba en una posición alta. El Señor ya sabía. Dios mismo lo había puesto ahí porque ningún hombre dice que está en eminencia si no es Dios quien lo pone. No hay autoridad sobre los hombres, sino la que es dada por Dios, dice la palabra. Dios lo había posicionado ahí. Sin embargo, él conocía que la mayor enfermedad la tenía en su corazón y era la altivez de espíritu que tenía Naamán. Amén. Y por eso el profeta, por instrucciones de Dios mismo, Dios lo había mandado que eso sumergiese al río Jordán siete veces. No una, no dos, ni tres, siete veces para que confirmara que tenía que bajar y humillarse delante de Dios. Bendito Dios. La palabra entonces nos hace entender una cosa, que el poder no estaba en las aguas del Jordán. Amén. Las aguas del Jordán no tenían nada ahí. El río Jordán no tenía nada en especial. Lo que quería Dios era que fuese obediente y fuese humilde. Pero este hombre ya venía con un pensamiento que se hiciera como él quería. Amén. Y Dios nunca va a ser como nosotros queremos. Porque dice la palabra que nosotros somos siervos de Dios. Y dice la palabra, si yo soy padre, ¿dónde está mi gloria? ¿Dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Amén. Pero muchas veces decimos, si yo soy siervo del altísimo, siervo del señor. Pero a la hora que no dice algo el señor que haga, ay, ¿por qué me mandas a mí? Ay, tú sabes que esto a mí me cuesta, tú sabes que yo no soy para esto. Aleluya. Y señor, manda mejor otra cosa, porque tú sabes que yo a aquello, yo a lo otro. Y empezamos a poner mucho, mucho, pero, pero. Y dice la palabra que el siervo no tiene que estar alegando nada. Amén. El siervo lo que le dicen, el su señor, eso es lo que hace. Y no anda renegando tanto. Pero ese es el problema que el señor me decía, mire, ese es el problema que tiene el hombre. Yo por eso yo no puedo trabajar de entrada con el hombre, tengo que procesarlo. Tiene que caer a tierra esa semilla para que comprenda que tiene que deshacerse de todas esas cosas de su corazón. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Es de esa manera que vamos viendo que nosotros muchas veces venimos con una lepra, una lepra espiritual, altivez, soberbia, aleluya, y muchas otras cosas que las mencionan las horas de la carne. Esa es la lepra del hombre hoy en día. Amén. Que el señor nos quiere limpiar. Pero muchas veces nosotros nos oponemos y entonces alargamos más el proceso. Aleluya. Gloria a Dios. No sé si me está entendiendo a mí, mi hermano. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero dice que al final de acabo, dice que los servos llegaron a hablarle a Namán y le dijeron, Señor, Padre mío, si el profeta no te mandara a hacer algo más grande, ¿no lo harías tú? Dice que le dijo. Y ahora que te manda algo tan sencillo, ¿no lo vas a hacer? Y entonces dice que cayó, como decimos en el Salvador, en el 20 de Namán y dijo, bueno, entonces eso es verdad. Si me hubiera mandado a hacer algo más grande, pues yo lo hubiera hecho. ¿Por qué no va a ser algo tan sencillo? Pero quería ver obediencia, humildad. Al final de cuentas, dice que Namán se fue a sumerger siete veces en el Jordán y dice que la piel se quedó limpia como la piel de un niño, dice. Para la gloria y honra de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Es por eso que vemos, aleluya, que cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda, Dios va a hacer aquello, el deseo de nuestro corazón. Dios va a cumplir el deseo de nuestro corazón. Claro, conforme a su voluntad, conforme al Espíritu, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. El Señor siempre está dispuesto a ayudarnos en todas nuestras necesidades. Y más cuando es aún de sanarnos espiritual o físicamente, Él está más que dispuesto. Siempre Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Así que vemos en el primer punto, aleluya, que lo primero que tiene que hacer el hombre es morir. Nosotros somos esas semillas y tenemos que caer a tierra y esa altivez, esa soberbia y todas esas cosas malas que traemos en nuestro corazón que ni conocemos que tenemos, tienen que morir delante de Él. Por eso es que dice la palabra que todas las cosas vienen a ser hechas nuevas. Amén. La vieja criatura tiene que haber muerto. Amén. Primero, espiritualmente hablando, tenemos que morir para volver a vivir. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. En el segundo punto, como leíamos en la escritura, la escritura dice que, aleluya, gloria a Dios, luego de que la semilla, luego de que la semilla ha muerto, aleluya, dice que lleva mucho fruto, aleluya, lleva mucho fruto, pero muchas veces como no queremos morir, queremos hacer las cosas a nuestra manera, entonces empezamos a dar aquel fruto silvestre. Yo no sé si usted me entiende qué significa silvestre. Yo buscaba el significado de silvestre en el diccionario, aleluya, porque estaba con una duda, tenía, tenía, pues no estaba tan seguro, aleluya, y dice, y mire que cuando busco el significado, aleluya, me dice que el fruto silvestre dice que, aleluya, se aplica a la planta que crece de forma natural en el campo o en la selva, que no está cultivado y que es egreste. Y yo me quedé egreste. Bueno, vamos a buscar que es egreste. Y mire lo que es aquí, dice, se aplica al terreno que es abrupto o que tiene desigualdades, por lo que es difícil el tránsito por él. Aleluya. O que dice también que es rudo o tosco. Cosas que muchas veces así somos nosotros los hombres. Amén. Muchas veces nosotros no tenemos esa manera, la manera de Dios, el modo de Dios, el carácter de Dios. Muchas veces somos muy toscos para las cosas de Dios. Personalmente, en mi vida, yo me di cuenta de eso cuando yo quería hacer algo por el Señor. Y yo me di cuenta que en muchas maneras, en el principio no lo miraba así, pero en mi dureza de mi corazón empecé a ver que estaba lleno de, era muy tosco, yo era muy, en cierta manera, muy duro. Quería hacerlo a mi manera, quería que la gente viera la realidad, pero a la manera que yo quería que ellos entendieran. Amén. Y ese es un proceso que después el Señor me mostró que yo tenía todas esas cosas. Porque el hombre, muchas veces cuando lo quiere hacer a su manera, entonces empieza a dar fruto, pero le empieza a dar de una manera, aleluya, como decíamos, silvestre. Amén. A veces ese fruto que a él no le gusta. Dice el Señor que compara las uvas. Dice que él espera que la viña de uvas escogidas. Amén. Uvas que las ha tratado, que las ha cuidado. Pero cuando da uvas silvestres, significa que son como uvas agrias. Uvas que no tienen el sabor que él quisiera que tuvieran. De esa manera, cuando hacemos lo que no hacemos cuando él quiere, pues las cosas que hacemos para Dios, aunque sean con buena intención, no salen bien. Amén. Porque salen mal. Si Dios no está en el asunto, las cosas salen mal. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Pero, gloria al nombre de Jesús. Es por eso que el Señor me llevaba que teníamos que pasar ese proceso como esa semilla. Pero luego vamos al punto número dos. Y luego que veíamos que la semilla tenía que caer, luego tiene que morir. Vemos que había un... tenía que morir. Y luego de que haya muerto completamente, dice que la semilla va a empezar a dar fruto. Quiere ser que cuando empieza a dar fruto es que empieza a vivir una nueva vida. Porque de la semilla te empiezan a salir nuevas raíces de una planta que va a crecer. Amén. Y veíamos que hubo un... Aleluya, un doctor de la ley. Un hombre que se la sabía de todas todas, de la palabra de peapá. Que nadie le daba, como dicen, el salvador casaca. Él se lo sabía todo. Pero, pero, este hombre, dice Jesús, que no había nacido. Y del momento que llegó este hombre llamado Nicodemo a buscarle de noche, declarándole que él era el Mesías porque todas las señales que él hacía era porque Dios estaba con él. Jesús mismo, sin tanta vuelta, le dijo, Nicodemo, de cierto, de cierto, te digo que es necesario que nazca de nuevo. Y Nicodemo se quedó. ¿Y qué es eso? ¿Y cómo se come? ¿Por qué? Porque vemos que este hombre que conocía tanta palabra no podía entender la manera espiritual que Dios le estaba hablando a través de Jesucristo. No entendía por qué. Porque este hombre andaba en la carne. Dice la palabra que las cosas espirituales se tienen que acomodar al espiritual. Que el hombre carnal jamás va a entender lo espiritual. Este hombre necesitaba nacer de nuevo. Si no había entendido algo tan sencillo. Por eso le decía a Dios, si no entiende las cosas más sencillas, ¿cómo entenderá las cosas más terribles que hay en el reino de los cielos? Amén. De esa manera, entonces, le decía que tenía que volver a nacer. Tenía que ser diferente, ser una nueva criatura. Amén. Pero quiero regresarme un poquito atrás. Dice Cálatas, capítulo 5, del verso 16 al 26, hablándonos un poco de esas cosas que el hombre muchas veces nosotros tenemos. Y es que muchas veces dice que tenemos mucha murmuración, mucha envidia, mucho pleito, mucha gritería. Amén. Cosas malas que no tienen que estar en nuestro corazón. Esas son las cosas que Dios quiere matar en nuestra vida. Esas son las cosas que Dios quiere extirpar de nuestro corazón. Amén. Entonces, muchas veces nosotros nos enduramos porque no queremos hacerlo al modo de Dios. Pero es que nosotros complicamos muchas veces más las cosas. Yo sé que los desiertos son difíciles. Yo sé que los procesos son dolorosos en cierta manera. Bueno, pues a una planta hay que estarla podando. Y podando, ¿qué significa? Que hay que estarle cortando las cosas que están malas, las hojitas que se están secando o la que se está yendo de otro lado, que no tiene que irse. De igual manera, Dios tomando ese cuidado nos está podando y está cortando y está ahí plantando y cuidando todo que vaya bien, regando. Amén. Para que todo vaya creciendo conforme a su voluntad. Sin embargo, si nosotros no seguimos su proceso, vamos alargando la situación. Y se va haciendo doloroso. Amén. Y es normal porque estas cosas las tenemos tan arraigadas dentro de nosotros. Pero es tiempo, hermanos, que hagamos morir todas esas cosas. Todas esas obras de la carne en nuestra vida. Para que Dios pueda moverse con libertad total en nosotros y se pueda glorificar. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos aquí están en ese proceso del nuevo nacimiento echando esa raíz de esa semillita? Amén. Amén. Ya todos nosotros ya estamos en el proceso de que esa semilla ya ha muerto y que ahorita está siendo procesada. Aleluya. Que en medio de tanto dolor, de tanta situación, es que Dios está trabajando en esa semilla. Amén. Y por eso es que no nos tenemos que desesperar. Amén. Muchas veces a nadie le gustan los desiertos. A mí no me gustan los desiertos. Pero sin embargo, tenemos que dar gracias a Dios por los desiertos. Hay que dar gracias a Dios por los procesos. Aleluya. Porque todas esas cosas solo es para que llevemos un fruto bueno para el reino de los cielos. Amén. Para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Que es conforme a Cristo Jesús. Aleluya. Pues de igual manera, mis hermanos, en medio de esos desiertos, en medio de esas situaciones, puede que nos llegue ese desánimo. Puede que muchas veces nos vamos a sentir fatigados espiritualmente. Y vamos a decir, Dios mío, yo no veo que salga de esta situación. Dios mío, yo no veo nada, no veo nada positivo. Yo veo que las cosas van de mal en peor. Entonces, es el desierto, es el proceso. Amén. Pero dice la palabra. Mira esta palabra. Aleluya. Lo que Dios dice. Aleluya. Yo quiero que Aleluya me acompañe en el libro de Juan, capítulo 12, verso 20. Aleluya. 12, capítulo 12, verso 20. Aleluya. Y mire lo que dice la palabra. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Y estos pues acercaron a Felipe, que eran de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en tierra, muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Pero dice también la otra escritura. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Bendecido y glorificado su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Es del 18, 12, 18. Aleluya. Del 18 al 21 dice. Por lo cual también había venido gente a recibirle, por lo que había oído que él había hecho esta señal. Y dice, aleluya. Gloria al Señor. Bueno, aquí aleluya. No encuentro la escritura. Pero mire lo que dice esta escritura. Dice que cuando, hablando del Señor, esto creo que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 55. Dice que, hablando del Señor, dice que se iba a presentar, dice que iba a venir su siervo amado y que iba a hacer su voluntad en cual su alma se iba a agradar. Hablando Dios mismo de Jesucristo. Y dice que él, él no iba a vocear en las calles, dice. Y no iba a contender con la gente. Pero una cosa que me llamaba la atención es que decía, y que a la, a la caña azotada y a la desquebrajada o a la débil, o aleluya, no la, no la azotaría ni la quebraría y al pábilo que humeare no lo apagaría. En medio de esa situación en la que nos encontramos muchas veces difíciles, que nos sentimos tan débiles, que ya no podemos, nos sentimos como una caña cascada sacudida, que ya está por quebrarse. Que nos sentimos que ya no vamos a dar más, que sentimos que una cosita más nos rompe y hasta ahí llegamos. El Señor en su misericordia no va a permitir que llegue ese golpe de gracia para destruirnos. Porque los procesos no son para que quedemos postrados en el desierto. Sino que el Señor en medio de ese momento, él nos va a dar la fortaleza para que pueda seguir adelante y pueda llegar al proceso, al objetivo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. De esa manera también dice que al pábilo que humeare no lo apagaría. O sea, y cuando buscamos pábilo dice que significa que es una mecha de algodón que arde en candiles, dice, o en velas parecido a los que proporcionan luz. Dios cuando ve que ese fuego ya está casi extinguido, que ya solo está humeando, que ya muchas veces no ve ese fuego que solíamos tener antes, el Señor no nos va a terminar de apagar. Amén. Una de las cosas que el pastor ha hecho, que es que se dejó usar hace unos cuantos días atrás, y es que el Señor le puso en su corazón de traer un servicio especial que era avivando el fuego. Es porque Dios no va a permitir que ese fuego que ha estado ardiendo se extinga completamente. Dios lo que va a hacer es que va a reavivar esa llama para que el cristiano siga adelante. De esa manera, hermanos, en medio de toda situación, en medio de todo problema, de toda oposición, usted tiene que estar seguro que el Señor siempre está por usted y por mí. Amén. El Señor siempre está para que nosotros podamos crecer y dar ese fruto que tanto Él anhela, porque dice que Él es el que nos está sembrando y nos está cuidando. El cultivador siempre está esperando el precioso tesoro de las plantas, dice. Que lo espera con una gran ansia. De igual manera, Dios está esperando ese fruto en cada una de nuestras vidas. ¿Y cuál es el fruto? Bueno, el fruto del Espíritu Santo. Espera que el fruto del Espíritu Santo empiece a crecer el amor, la misericordia, la justicia. Amén. El gozo, la paz, la paciencia. Todo eso tan bello que nos va a ayudar a poder llevar las buenas nuevas a las almas. Que nos va a poder ayudar a poder vivir conforme a su Espíritu Santo en el fuego. Amén. Pero con una llama en el amor en Cristo. Aleluya. Bendito Dios. De esa manera, vemos entonces que todos los procesos, todos los desiertos, solo son simplemente el proceso de que Dios está trabajando en nuestra vida. De que ya no somos huérfanos. Amén. Que tenemos un Padre que se preocupa y que nos cuida porque nos ama de tan gran manera que no desea que nosotros empecemos a dar frutos silvestres. Que no seamos como el montón. El fruto silvestre significa lo salvaje. Lo que nadie podó y que creció entre maleza y dio un fruto pero medio rancio. Amén. No, Dios no quiere eso. Dios quiere algo apartado, algo especial. Dice que sus vides y sus viñas son especiales. Dice. Amén. Usted y yo somos especial para Dios. Amén. Dice que somos su pueblo amado, especial, real sacerdocio. Es porque Él lo que ha hecho con nosotros ha hecho algo tan grande y especial. Que ha dado a su propio Hijo por nuestras vidas. Aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya. Bendito Jesús. Aleluya. Es por eso, aleluya, que el Señor me daba este tema, aleluya, que primero en este proceso, primero hay un tiempo para morir y después hay un tiempo para volver a nacer. Ese es el proceso del cristiano. Parece ilógico a la mente de los hombres pero espiritualmente así tiene que ser para que funcionen bien las cosas. Porque desde el principio dijo Dios mismo, cuando Él estaba creando el cielo y la tierra y vio Dios que todo lo que Él había creado era bueno. Todo lo que Él había hecho era bueno. Dios todo lo que está haciendo en este momento lo está viendo y dice, este proceso que yo lo estoy llevando, que lo estoy llevando, está bueno. Porque yo sé que el fruto que me van a dar va a ser un fruto bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Verdad? Así que aleluya. Yo no me voy a alargar mucho. Bendito Dios. El Señor, esto es lo que me había puesto en mi corazón, hermanos. Exhortarles que sigamos adelante. Aleluya. Que en medio de todo este proceso. Aleluya. Usted tiene que tener en mente una cosa. Que es que muy pronto vamos a empezar a ver ese fruto tan hermoso que el Señor está esperando. Así como lo espera usted, lo espera también Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bendito Dios. Aleluya.